Y en Guatemala se encuentran los miles de migrantes hondureños que están intentando llegar a Estados Unidos. Nuestra compañera Michelle Mendoza ha estado siguiendo el desplazamiento de este primer grupo de hondureños y está en vivo desde Mazatenango, Guatemala, en donde las condiciones climáticas agregan un obstáculo más al avance de esta caravana. Adelante, Michelle. Hola, Mario. Un gusto saludarte. Así es, ha sido un recorrido bastante largo. Seis departamentos de la República de Guatemala han recorrido estos miles de migrantes hondureños. Más temprano, esta mañana, hablábamos con Mauro Berceletti. Él es el representante de la Casa del Migrante, un sacerdote católico, quien ha resguardado, según dijo él, hasta este momento, poco más de 5.000 migrantes hondureños. Y se estaban preparando la mañana de este jueves para recibir a otro grupo importante, que, como lo mencionaba mi compañero Merlín del CID anteriormente, pues han buscado por todos los medios tratar de atravesar la frontera con Guatemala. Ahora me encuentro en Mazatenango, Chichitepeque. Estoy un poco más allá de 130 kilómetros de la ciudad capitalina para llegar directamente hacia la frontera que se encuentra en la ciudad de Curumán, porque hay un fenómeno que se ha dado de igual manera que en Oriente de Guatemala y ahora en el suroccidente, el apoyo que han tenido estos guatemaltecos en dotar de alimentos y cobijo a todos estos migrantes. Pero ahora hay un fenómeno singular porque muchas de estas personas, tomando en cuenta que, como mencionabas, las condiciones del clima han sido bastante fuertes, sobre todo en esta época del año, pues estas comunidades han donado dinero para trasladar en algunos vehículos alquilados a estas personas y que no tengan que caminar por la carretera abierta, que por cierto están muy malas condiciones hasta este punto, y lleguen directamente hacia la frontera con México. Mario, esta misma noche podríamos tener un número importante de migrantes hondureños tocando la puerta de tu país para tratar de continuar este trayecto hacia Estados Unidos y buscar mejores oportunidades. Así es, Michelle, y está la frontera, pues los ojos están ahí, hay muchos elementos también mexicanos ya esperando la llegada, el arribo de estos con nacionales hondureños, y pues la presión del gobierno de Estados Unidos ya la escuchamos muy temprano, Donald Trump tuiteando sobre este asunto. Estaremos muy pendientes, gracias a Michelle Mendoza por este informe y este recorrido que has realizado a lo largo de estos días y que seguirás realizando para informarnos que Michelle Mendoza continúa acompañando esta caravana de migrantes hondureños.